¡Suscríbete al canal! No es cualquier huerto ¡Wow! Y mira lo que hay en este huerto Y aquí hay algo más Y aquí hay algo más Si tú quieres saber por qué el Señor nos quiere hablar de los huertos Quédate y juntos aprenderemos de esta gran lección Hola Pampanito, bienvenido una vez más a la gran bendición que el Señor ha preparado para nuestras vidas Hoy el tema trae muchas cosas para nosotros como edificación Así que te invito a que te quedes Y ahora Pampanito te invito a que me acompañes a orar Y las nenas nos ponemos el velo y oramos Señor Jesús, gracias infinitas te damos porque tú eres bueno Tú eres fiel, tú eres misericordioso Has mostrado muchas bendiciones a nuestra vida Te pedimos mi Rey bendito que nuestro corazón sea tierra fértil Y que tu semilla Señor Jesús pueda dar fruto Fruto en abundancia y a su tiempo En tu nombre encomendamos este tiempo En el nombre de Jesús Amén y Amén Y es así Pampanito como juntos vamos a aprender más sobre la lección llamada habitante de huertos Quiero iniciar con dos preguntas ¿Sabías que los cristianos no somos de este planeta? ¡No! ¡No somos! Y si no somos de aquí de la Tierra, ¿de dónde somos? Acompáñame a leer Cantares 813 Oh tú que habitas en los huertos Tus compañeros prestan oído a tu voz Haz que yo también la pueda oír Entonces aquí la Biblia nos deja ver que aunque nosotros nacemos y vivimos aquí en la Tierra Nuestra nacionalidad es celestial Así como el Señor Jesucristo también dijo Yo soy de arriba en Juan 8 23 Y tenemos una gran bendición Esa gran bendición sea cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón Como Señor y Salvador Y la bendición es que formamos parte del cuerpo de Cristo Y eso nos hace ser de arriba Donde habita nuestro Padre Celestial En Génesis está escrito que Dios hizo un huerto dentro de un lugar llamado el Edén Pues el plan original del Señor Era que el hombre evolucionara Es decir, creciera dentro de este huerto Acompáñame a leer Génesis 2.8 Y dice Y Jehová Dios Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén Al oriente Y puso allí al hombre que había formado Pero el problema que se dio fue que el hombre que habitaba ahí que era Adán Pecó al desobedecerle al Señor Y desde ese momento él fue expulsado Y entonces cuando el hombre fue expulsado del huerto Perdió su salvación Pero luego la volvió a recuperar Quiero que me acompañes a leer Juan 19.41 En el lugar donde crucificaron a Jesús Había un huerto Y en el huerto un sepulcro nuevo Donde todavía no habían puesto a nadie Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo Fue crucificado en un huerto Y es así como el Señor vuelve a retomar el plan que tenía antes De que el hombre habitara en un huerto Pero ya no físicamente Sino que ahora espiritualmente Bueno, y ahora déjame explicarte esto un poco Como cristianos físicamente andamos por acá en la tierra Pero espiritualmente no lo estamos Y por eso Jesús oraba al Padre diciendo Que los que me has dado estén también conmigo Donde yo estoy Juan 17.24 Y entonces nos hacemos la pregunta De que acaso no estaban a la par Bueno, sí estaban Pero físicamente Es decir que aunque nuestro Señor Jesucristo Caminaba acá en la tierra Él espiritualmente habitaba en otra dimensión Entonces Jesús oraba al Padre pidiendo Que nosotros pudiéramos experimentarlo Y es así que nosotros tenemos que lograr experimentar Lo que nuestro Señor Jesús experimenta Ese regresar o evolución al huerto Aplica un gran reto Y tú te has de preguntar ¿Cuál es ese reto? Pues ese reto que Dios nos da Es el dejar de ser habitantes de la tierra Pues conocemos que hay cristianos terrenales Hay que son figura del atrio Hay cristianos habitantes del Edén Que son figura del lugar santo Y hay cristianos habitantes de huerto Que son figura del lugar santísimo Los cristianos terrenales son Aquellos que viven su vida como que si no fueran cristianos Hacen las mismas actividades que los que hacen los del mundo En cambio, los cristianos habitantes de huerto Son aquellos que constantemente viven una vida agradable al Señor Y ahora te hago la pregunta ¿Has vivido tu vida agradando al Señor? ¿Constantemente? Bueno, pues déjame decirte que hay muchos Que son cristianos terrenales Que aún habitan en la tierra Y ellos se quedan a la gran tribulación Pero aquel cristiano que se esforzó Para lograr ser habitante de huerto Es aquel que vive constantemente agradando al Señor Y la recompensa va a ser el ser arrebatado A continuación, acompáñame a ver algunas cosas espirituales Que suceden en los huertos Hoy veremos algunos huertos Vamos a ver el primero El primer huerto es aquel que produce Nogales, vides y ranaos Acompáñame a leer Cantares 6.11 Al huerto de los nogales descendí A ver los frutos del valle Y para ver si brotaban las vides Si florecían los granados El nogal es una planta relajante Esto es figura de la iglesia Que a pesar de lo que hay en el mundo Los problemas, las tribulaciones Los malos tiempos Es la iglesia que ha aprendido a estar tranquila En medio de todo el caos ¿Y por qué está tranquila? Pues ha puesto su confianza en el Señor Es por eso que vamos a leer Primera de Pedro 5.7 Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades En las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Bueno, y ahora vamos a ver ¿Qué es una vid? Una vid es una planta que produce uvas De la uva produce vino El vino para nosotros es figura del gozo Entonces el Señor se va a llevar Va a arrebatar a la iglesia Que esté feliz y llena de gozo Ahora vamos con los granados Los granados Los granados representan el amor Que la iglesia le tiene a nuestro Señor Jesucristo Y recordemos que aquella iglesia Que esté enamorada del Señor Va a ser arrebatada Y ahora vamos con el huerto número 2 El huerto que produce mirra, bálsamo, miel y leche Acompáñame a leer Cantares 5.1 He entrado en mi huerto Hermana mía, esposa mía He recogido mi mirra con mi bálsamo He comido mi panal y mi miel He bebido mi vino y mi leche Comed amigos, beden y embriagaos Oh amados Y hoy tenemos la palabra de la semana La palabra de la semana es mirra Bueno, ¿y tú sabes qué es mirra? Pues la mirra se produce cuando se le hace una herida al árbol Y esto para nosotros es figura del sufrimiento Para los cristianos es necesario pasar por el sufrimiento Pero recordemos que sobre todas las cosas Dios tiene el control Bueno, y ahora vamos con el bálsamo El bálsamo para nosotros es figura del consuelo Un ejemplo puede ser como cuando a ti te duelen las rodillas o tus huesitos Y mamá viene y te echa bálsamo Para quitarte y calmarte el dolor Y ahora vamos con la miel Acompáñame a leer Primera de Samuel 14.27 Pero Jonatán Que no había escuchado el juramento bajo el cual había puesto el ejército Extendió la vara que llevaba en la mano Mojó la punta en un panal de miel Y comió de ella Con lo cual se reanimó enseguida Entonces la miel para nosotros Es figura de la revelación La revelación quita venda de nuestros ojos Y poder ver cosas que antes no veíamos Bueno, y ahora vamos con el huerto número 3 El huerto número 3 es el que produce Santidad, alabanza y muerte a las pasiones Acompáñame a leer otra vez Cantares 6 del 2 al 3 Mi amado ha descendido a su huerto A las eras del bálsamo A apacentar su rebaño en los huertos Y recoger lirios Yo soy de mi amado Y mi amado es mío Él apacienta entre los lirios Hay una palabra traducida del hebreo Que es lirio Y significa blancura y trompeta La santidad es blancura Y ahora vamos con alabanza Cuando uno lleva una vida en santidad Se le es fácil alabar al Señor Ya sea en la iglesia o incluso en nuestra casa Y ahora vamos con muerte a las pasiones Bueno, la muerte a las pasiones Una pasión para ti puede ser el fútbol Puede ser el play Puede ser incluso una fiesta de cumpleaños Pero es ahí cuando viene la pasión ¿Por qué pasión? Porque amas más esas cosas Que ver pampanitos O que alabar al Señor O prefieres eso en lugar de agradarle Entonces es ahí cuando se convierte en pasión Y por eso el Señor Jesús mencionaba Que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo Porque Él murió por nosotros Por amor Para que nosotros pudiéramos vencer esas pasiones Entonces te invito a que juntos Podamos vencer esas pasiones Y recordando la muerte a las pasiones Hay una hermosa característica de esa planta Delirio Y su característica es que cuando muere Desprende un delicioso y fragante aroma Y es así como un cristiano Debe de llevar su vida En constante agradecimiento al Señor Agradarle a Él en todo momento Porque imagínate tú Que cuando tú le regalas una rosa O una flor a tu madre Y siente el aroma de esa flor Así el Señor se muestra para con nosotros Sentir ese aroma agradable De que constantemente lo buscamos Y constantemente llevamos una vida devocional Llena del Espíritu Santo Bueno y es así como llegamos a la conclusión De que los que son habitantes Habitantes de huerto Van a ser arrebatados Acompáñame a leer Apocalipsis 8.13 Y dice Hay, hay, hay De los que habitan en la tierra A causa de los toques de trompeta que faltan Que los otros tres ángeles están por tocar Es así como nos aclara la Biblia Nos deja ver que los que son habitantes de la tierra Son los que se quedan lamentándose En la gran tribulación Pero por eso nosotros constantemente Día con día Hora tras hora Minuto tras minuto Incluso segundo tras segundo Debemos estar luchando Por dejar nuestras preocupaciones Buscarlo constantemente Llenarnos del gozo de Él Buscar enamorarnos Y dejar nuestras pasiones de este mundo Por las pasiones de Cristo ¿Cuáles pueden ser? Buscarlo constantemente Honrar y obedecer a nuestros padres Leer la Biblia todos los días Ver pampanitos Alabar en nuestra casa Adorarlo Y muchas otras cosas más Entonces Te invito a que juntos Luchemos Y tratemos de llegar a ser Habitantes de huerto Ya que la gran y hermosa recompensa Que vamos a tener Es ser arrebatados Bueno Ahora acompáñame a orar Para que esta bendición se quede en nuestro corazón Inclinemos nuestro rostro Señor Jesús Gracias Gracias Infinitas gracias Porque has preparado esta palabra Que es de mucha bendición Y edificación Para nuestros corazones Y para nuestra vida Te pido Mi Rey bendito Que bendigas A cada niño Que está viendo Pampanitos Y que juntos Podamos luchar Y lograr Ser habitantes de huerto En el nombre de Jesús Amén Y amén Y es así Pampanitos Como finalizamos el aprendizaje De esta lección Pero te invito a que te quedes Para ver a nuestros títeres Súper divertidos Y para realizar nuestra manualidad Que el Señor ha preparado Con mucho amor Para bendecir nuestras vidas Nos vemos Mimí ¿Ya será hora del almuerzo? ¡Qué hambre tengo, vieras! ¿Ya tenés hambre? Sí, hombre Tan rico que es comer Se me antoja una hamburguesa Ay, mejor unos chucos No, no Mejor pizza A mí me gustan los chucitos ¡Qué rico! Estos patojos Sí que son hambrientos ¡Ja, ja, ja! Niños Hoy vamos a comer Algo más rico Que todo eso Hoy vamos a comer De los regalos Que Dios nos da En la tierra ¡Oh! Cada fruto De este huerto Tiene una historia Todos empezaron Siendo una semilla Luego se convirtieron En un árbol O en una planta Y ahora Vamos a comer Sus frutos Ese Es mucho De los muchos milagros Que podemos ver Que Dios deja Para nosotros ¿Y cuál es la historia, tío? Hay que orar Porque ya es época De los locos Locos ¿Y esos ¿Quiénes son? Esos No son Son unos que crecen Afuera del huerto De hecho Hay quienes Los ven como un monte Los norocos Locos Se alimentan De la tierra Que está afuera De este huerto Y no dejan Que el tío Los cuide En esta tierra El tío neto Nos provee de agua De fertilizantes Y retira la maleza Que nos quiere dañar Pero ellos ¿Cuál es el tío neto? Que siempre habrá maestros Que nos enseñen De acuerdo A nuestra propia concupiscencia Que puede ser Muy agradable A nuestra manera De pensar Pero lo importante Es cómo piensa Dios Ah, pues A mí Todo esto Me suena Muy Interesante No, amigos No se unan Con ellos Recuerden Todo lo que Papá Nos ha enseñado Ahí viene El dueño Del huerto Y nos va A recoger Ay, papá Tú siempre Dices lo mismo Y nunca vienen Por nosotros Va a llover Ahorita No es tiempo De irse Del huerto El tío neto Nos tiene que recoger Antes que venga La lluvia Bueno Los que quieran Ir a divertirse Afuera del huerto Nosotros Ya nos vamos Vámonos No, amigos Este es el peor momento Para irse No Solo esta vida Tenemos Y tenemos que aprovecharla Y vivirla intensamente Carlitos Recoge las papas Vamos a hacer un soufflé Y la espinaca Porque vamos a hacer Una ensalada Mimi A ti te toca Las manzanas Y las peras Vamos a hacer Unos pies Para el postre Tío Pero solo papas Encontré Igual yo Tío Yo solo Encontré Manzanas No puede ser Ahí las tengo En el huerto Pero vámonos Ya empezó A llover Yo tenía Grandes planes Para la espinaca Y para la perra Pero ahora Mejor vámonos ¡Sí, vamos! ¿Ves? ¿Espera? Papa tenía razón Pero cómo podríamos haber sabido Si esto nunca nos había pasado Hola niños Que el Señor les bendiga Que tengan un muy buen sábado Vamos a dar inicio A la manualidad Del día de hoy Que en este caso Pues vamos a hacer Este huerto Que tú puedes ver acá En el cual tú vas a encontrar Bálsamo Vas a encontrar Mirra Como esta Vas a encontrar Noval Vides escogidas Por el Señor Miel Granados Y también Por supuesto Lirios Así que Acompáñame Te voy a enseñar A preparar Este hermoso huerto Donde sabemos Que nuestro Señor Jesucristo Va a venir Y va a recoger Lo que es de Él En el alma De nosotros Acompáñame En el nombre de Jesús Déjame mostrarte Los materiales Que vamos a estar Utilizando El día de hoy Para hacer Tu hermoso huerto Vamos a necesitar Dos hojas Tamaño carta De este papel Cáscara de huevo Color piel Es este que Yo tengo aquí Pero puede ser Cualquier color tierra También una hoja Tamaño carta Siempre cáscara de huevo O tú puedes sustituirlo Por cartulina En color blanco Y las 12 Partes de la plantilla Que se te enviaron A los chats De la iglesia Asimismo Vamos a estar usando Regla Borrador Lapiz Lapicero Tijera Goma Que yo ya tengo preparada Acá Marcadores de colores Y en esta oportunidad Vamos a estar usando Cúter Pero para eso Sí voy a necesitar Que un adulto Te supervise O que te lo haga Un adulto Para empezar Vamos a trabajar Con la canasta Como se te explicó En el chat Podrías haberla Tú impreso Directamente En una hoja Bond De color café Para que no te toque Pintarla Entonces Si te tocara Pintarla Vas a tener que usar Marcador O crayón Y empezar Colorees A tu gusto Digamos por ejemplo En esta oportunidad Yo voy a poner Este vidrio De color Aquí Rosadito Y lo vas a ir Pintando Y vas a pintar Cada una De ellas Cuando tú ya La tengas así Con la tijera Vas a recortar Todo el delineado Que aparece acá En el trazo Del dibujo Lo que te va a dejar Tu lirio En este caso Que es el ejemplo En esta forma Entonces Cuando tú ya Tengas esto así Necesito que Tomes cola O goma Como le decimos Y Lo pegues En En este En un cartoncito En el que se te pidió Cartulina O O cáscara De huevo Y Cuando ya lo tengas Tú En el lugar preciso Ya pegado Tú lo vas a hacer Con más detalle A tiempo Tú lo Tú lo vas a recortar Y entonces Vas a obtener Todas las piezas En esta forma Ahora yo te quiero decir Que si tú te quieres Abreviar el paso De recortar Dos veces Lo que puedes hacer Es Tomar La hoja tamaño De cáscara de huevo O cartulina De color blanco Engomar todo Pegarlo Colorearlo Y después Hacer Un solo recorte Para obtener Este resultado Que tenemos Acá Donde ya Tú puedes Darte cuenta De qué color De qué color Tienen que quedar Los siete elementos Que vamos a estar Utilizando En este momento Para darle continuidad A nuestra manuelita En estas hojas Tamaño O carta De color piel O como ya te había dicho Pueden ser de color tierra Lo primero Lo primero Que yo necesito Que tú pongas Es El versículo A memorizar En la parte De atrás Y posteriormente Vamos a pegar Las dos Hojas Para hacerle De ellas Una sola Como viste Cuando te mostré La manuelidad Al inicio Ahora Entonces Puede ser Con Silicón O puede ser Con boca Con un marcador Café Pero tengo acá Ahora Vamos a estar Haciendo Este trazo Que es donde Va a terminar Nuestra manuelidad Que arriba Que simboliza La tierra Y ahí Vamos a proceder A recortar Una vez Que tengas Este detalle Recortado Vamos a hacer Los montículos Donde van Ahí los elementos De tu huerto Procedemos Ahora Con el cúter A cortar Esta parte De la manuelidad Muy bien Ahora Que ya terminamos De cortar Con el cúter Las partes Donde van Ahí Los productos Del huerto Vamos a proceder A introducirlos A cada uno En su lugar En esta forma ¿Sí? Pero Antes Quiero que Peguemos la canasta Porque dice la Biblia Que el Señor Desciende A su huerto Y recoge Los frutos Que produce El huerto ¿Verdad? Entonces Acompáñame Vamos a A poner goma Únicamente En esta orilla De acá Solo en la orilla Porque aquí es donde Van a entrar Y queremos que tenga Muy espacio Para entrar Y le vamos a poner Nuestra canasta En esta partida Ahora sí Ya te presento Tu huerto Terminal Y los productos Que el huerto Produce Los vamos a recolectar Como hace el Señor Y ponerlos En la canasta En esta forma Hasta que Tengamos Todos los productos Del huerto Para Presentarlos Delante Del cena Así es que Te lo muestro Aquí está Para que tú Lo disfrutes Y cuando No los tengas ahí Los puedes volver A colocar En su lugar Nuevamente Espero que te haya gustado Mucho esta manualidad Y nos oímos Del próximo sal ¡Hola amiguitos! Ha llegado el momento De saludar A todos los niños Que se han esforzado Haciendo su manualidad Y empezamos saludando A Abril López ¡Sí! ¡Es Abril! ¡Rebeto Machán! ¡Sí! ¡Es Marquita! ¡Santiago Aquino! ¡Eso es Santiago! ¡Dani Rojas! ¡Eso Dani! ¡Nos queda ahí! ¡Santiago Alcalde! ¡Eso es Santiago! ¡Santiago! ¡No me vení! ¡Y David García! ¡Eso! ¡Sí! ¡Y André López! ¡Eso es Andrea! ¡André! ¡No sé si es Mateo Rojas! ¡Eso yo sé si es Mateo! ¡Santiago y Mafe! ¡Santiago y Mafe! ¡Camila Herrera! ¡Eso es Andrea! ¡Injamín Herrera! ¡Eso es Miguel! ¡Pedro Vicente! ¡Eso es Pedro! ¡Isain Vicente! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Vicente! ¡Bravo! ¡Y Daniel Roxtú! ¡Bravo! ¡Recuerda enviar tu mandación el día miércoles! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 Gracias.